Te pregunto, ¿en algún momento has considerado hacer como que un zine o una revista o algún libro con ese tipo de fotografía o con la conceptión? Pues he pensado que quiero ir para Viejo San Juan y con las fotos que tomé este verano, ponerlas todas juntas y hacer un libro entre esos capítulos de Denver, Seattle, Toronto. Y entonces terminar con las de Viejo San Juan. Como que hay diferentes perspectivas a través de un cierto tipo de ello.